Albert Ellis llegó a ser el centroamericano mejor pagado tras su increíble primera temporada con el Girondin de Bordeaux. Sin embargo, en los últimos meses el hondureño ha sufrido un terrible bajón futbolístico que lo ha comenzado a devaluar. La explosión de Albert Ellis en Francia generó un gran impacto hasta el punto en que varios equipos comenzaron a mostrar su interés. Pero luego de eso, padeció una lesión en una de sus rodillas que lo terminó alejando por varias semanas de las canchas. Desde ese momento, Albert Ellis no volvió a ser el mismo jugador, ya que continuó con problemas y manteniendo un rendimiento irregular. Y a pesar de que estaba en segunda división, tampoco pudo demostrar ser ese goleador que tanto encantó en Bordeaux. Recordemos que Ellis llegó a ser el centroamericano con mayor valor en Europa, superando inclusive al tico Keylor Navas. Sin embargo, con su bajo rendimiento, comenzó a desplomarse su valor en el mercado. El pico más alto que alcanzó la panterita fue en el 2022, cuando llegó a un valor de 6.500.000 euros, que fue cuando el Bordeaux compró su ficha al Boa Vista. Luego de eso, en la siguiente actualización que hizo el portal Transfer Market, el hondureño llegó a 4 millones de euros, 2 millones menos cuando se esperaba que su valor incrementara. Ya con el traspaso al State Wrestling League One hace unos meses, y en donde no se ha podido consolidar, ni mucho menos anotar, el hondureño perdió 500.000 euros de su valor. Y es que en la actualidad, la panterita se cotiza a 3.5 millones, un descenso impresionante en su valor en el mercado, que desafortunadamente no ha podido recomponer, pues su rendimiento sigue muy bajo. Hasta la fecha, en la League One, ha adquirido un rol de suplente, hasta el punto en que a veces solo juega 10 minutos, lamentablemente para un futbolista que estaba demostrando cosas interesantes. Esperamos que esto solo sea momentáneo y que logre levantar ese nivel, en donde logró marcar 9 goles a los más grandes de Francia. Y bueno amigos, ¿por qué creen que Ellis ha bajado su nivel? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!